El Colegio de la Comunidad Educativa María José Novo Escanciano, en este lugar tan emblemático como es el Liceo Recreo Bensano, que tan amablemente nos ha cedido sus instalaciones y al que desde aquí quiero darle unas gracias. Me gustaría también expresar mi especial agradecimiento a María José por su inestimable trabajo como directora del Cor, así como por la magnífica labor que día a día lleva a cabo en el centro. Y con honor, gracias con mayúscula a los integrantes del Cor, los verdaderos protagonistas de este evento, quienes nos desventarán con canciones en las que han puesto todo su empeño, cariño e ilusión. Ellos nos ayudan a recordar con este acto el valor de la música, un lenguaje universal que, a partir de tan solo siete notas, es capaz de expresar una infinidad de emociones y valores, algo que adquiere especial sentido en estas fechas. Antes de terminar, me gustaría que el aplauso que vamos a dedicar al coro le transmita nuestro apoyo y fuerza para que su actuación se convierta en un hermoso mensaje de Navidad y en un canto a la convivencia, en paz y armonía, pilar básico de la educación en nuestro centro. Gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión y esperamos que disfruten de la actuación. En nombre del Colegio Padre Rijo Zorelli, felices fiestas y muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 Si las notas conoces, todo ya bien cantarés. Don estato de varón, reservático animal. Mi de nota posesión, fares rejos en inglés. Son la que te espera es, la noche es anterior. Si las notas conoces, todo ya bien cantarés. Don estato de varón, reservático animal. Mi de nota posesión, fares rejos en inglés. Son la que te espera es, la noche es anterior. Si las sentimientos no es, y otra vez ya viene el dos. Dos remifas, horas y dos, son dos. Con los cacharros de mi cocina, voy a formar una orquestina. Con los cacharros de mi cocina, voy a formar una orquestina. Suena sarténes y tapaderas, las cacerolas y ensaladeras. Y todos juntos con los cacharros, hacemos ritmos muy variados. Y todos juntos con los cacharros, hacemos ritmos muy variados. Me quemo, me quemo, me quemo. Bato, 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 sin parar. Bato, 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 sin parar. Voy a comer una ensalada, pero que voy a comer una ensalada. Voy a comer una ensalada, pero que voy a comer una ensalada. Con los cacharros de mi cocina, voy a formar una orquestina. Con los cacharros de mi cocina, voy a formar una orquestina. Suena sarténes y tapaderas, las cacerolas y ensaladeras. Y todos juntos con los cacharros, hacemos ritmos muy variados. Y todos juntos con los cacharros, hacemos ritmos muy variados. Me bailo, 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 voy a instalar Me bailo, 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 voy a instalar Con los cacharros de mi cocina Voy a formar una orguesnina ¡Gracias! 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 ¡Alejada! ¡Solo los besos! ¡Besos! ¡Y a mi casa! Aprovechando que estamos ya en época navideña, hemos preparado a los niños de Villanquicos un inédito titulado por la Fede de Nadal y otro por la Fede de la Llea, que es tradicional, y con ellos ya durante unos años a la festival de Villanquicos de Villanueva y también trajeron premios, etc. Aquí está el trabajo de estos niños que supuestamente lo que acaban estos días. Gracias a todos. ¡Alejada! 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 que llega a Oceo, a Paíso a Chala, a Teoreo. Del grito que es un pez, el nacido que no portar, a Teno, a Teno, a Teno, a Teno, a Teno, a Teno, a Ilusión, a Teno, del grito que es un pez, su voz calla, ha musicado el corazón de Teoreo. Desperada. Del grito que es un pez, el nacido que no portar, a Teno, a Ceno, a Teno, a Ti, y a Teor Director, su voz calla, música el corazón De Teleo. Gracias. 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 Hoy homenageamos al colegio Padre Pejo. Dicken contrariado cantemos esta canción. Hoy homenageamos al colegio Padre Pejo. Denden really small hands. la palabra educación, don Antonio de Plomida y el colegio sobre llenación. Y en su corazón de él es la palabra de saber, justo lleno de amor. Vete, dame tu mano, cantemos esta canción. Hoy homenajeamos al colegio Padre Perú. Vete, dame tu mano, cantemos esta canción. Hoy homenajeamos al colegio Padre Perú. Ecos de sabiduría, trabajan por el corredor. Todos una gran familia, un hijo de mi corazón. Sorriendo de la paneste, volando hacia la tarde este, por gusto lloremos. Vete, dame tu mano, cantemos esta canción. Hoy homenajeamos al colegio Padre Perú. ¡Vete, dame tu mano, cantemos esta canción! Hoy homenajeamos al colegio Padre Perú. Cantemos esta canción. Hoy homenajeamos al colegio Padre Perú. Cantemos esta canción. Hoy homenajeamos al colegio Padre Perú. ¡Vamos! 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 a lo de los compañeros, profesores, padres, amigos, familiares, alumnos, para nosotros eso sería un momento muy importante, lo queríamos dedicar, y después de este momento, queremos una última canción para que nos vayamos todos con una sonrisa, con un sabor de boca. ¡Gracias! 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 y para que no te olvides voy a soltar en el aire millones de besos y los que me diste los voy a guardar. Para vos una flor mi corazón, para vos un rayo de sol, para vos estrellitas de colores, para vos. Para vos una flor mi corazón, para vos un rayo de sol, para vos estrellitas de colores, para vos. Juntos otra vez nos volveremos a encontrar, otra vez. Juntos otra vez nos volveremos a encontrar, otra vez. Juntos otra vez. Juntos otra vez. Juntos otra vez nos volveremos a encontrar, otra vez. Para vos un rayo de sol, para vos estrellitas de colores, para vos. Para vos un rayo de sol, para vos. Juntos otra vez nos volveremos a encontrar, otra vez. Juntos otra vez nos volveremos a encontrar, otra vez. Gracias por ver el video.